estoy debajo de un carro de la chevrolet spark le estoy mostrando el lugar aquí donde va la marcha es un lugar un poco incómodo para quitar esta marcha pero tiene un tornillo el carro está en la posición así mirando hacia el oriente entonces este tornillo viene de sur a norte y aquí viene aquí en este otro pedacito brilloso aquí en este es un perno como un perno ahí entra la campana y ahí va atorado otro otro tornillo está nada más tiene dos tornillos uno que va de sur a norte y este otro tornillo que está sobresaliendo aquí que estoy señalando con esta varita que es de norte a sur este es un poquito dificultoso para quitar esta marcha pero les voy a mostrar cómo se repara este es la parte de abajo del carro estoy mostrándoles aquí donde va a la marcha y esto sale por este espacio he quitado lo de la batería para poder quitar uno de los tornillos para poder apreciarla porque aquí lleva una lámina por la parte de atrás que una lámina que cubre la marcha pero que estorba para quitar el tornillo entonces este es un vehículo de la chevrolet es un spark voy a mostrarles chevrolet aquí está el logotipo de chevrolet spark ya le pregunté al dueño es un modelo 2012 yo les voy a mostrar cómo se repara este esta marcha es muy fácil de reparar lo dificultoso es quitarla de su alojamiento este es el vehículo ya después de haber desarmado todas las piezas y haberlas lavado estas son las piezas de esta marcha de un spark el motivo por la que voy a cambiarlas es que se le acabaron los carbones voy a componer los carbones nuevos y el salenoide como es poco dificultosa o más bien es dificultosa quitarla un poquito entonces lo más recomendable es cambiarle el salenoide nuevo y los carbones nuevos porque lo demás no tiene la única problema cuando se presenta es que esta armadura pudiera estar dañada pero cuando está dañada se levanta una de estas laminitas de cobre entonces está esta pieza está bien lo demás es metal así que lo parte eléctrico es esto es lo que se cambia entonces para empezar a armarla esta marcha se toma primero la flecha o la armadura se introduce el bendix este es un bendix de de ocho dientes dos cuatro seis de ocho dientes entonces es la primera parte para para armar este tipo de marcha agarrar la flecha y aquí en esta ranura va este candadito este es un candadito y un lleva un arito este arito que está roto y este candadito que yo le llamo tacita es la primera parte para armar esta marcha se introduce la parte plana hacia abajo y luego ya se se pone el arito este arito se quita con las pinzas mecánicas y también se pone con las pinzas mecánicas cuidado de que de que no salte a golpecitos se va haciendo hacia abajo porque si salta después no se tiene otro igual y el grosor es un problema encontrarlo porque a veces no entra en la tacita entonces este este es el primer en la primera paso para para armar este esta marcha meter este y habiéndolo metido con la misma pinza se hace hacia abajo y se va oprimiendo para que se vaya metiendo de la ranura y sea más fácil subir la tacita con la misma pinza hay que subir la tacita y ocultar este dentro de la tacita porque tiene mucha presión este resorte entonces es una manera de de meterlo de meterlo a base de presión de presionarla ya después de que se ha metido este es el primer paso ahora esta es la campana de ese spark esta campana que tiene este buje a este buje no se le pone grasa ni nada este esta forma es la forma en que vaya en el vehículo aquí va a un tornillo va de de sur a norte por decir y el otro de norte a sur o al revés del norte a sur y de sur a norte entonces esta es la campana que lleva ese vehículo voy a ponerlo hacia abajo aquí en esta ranura va esta esta horquilla esta horquilla tiene una forma de monito las orejitas van hacia la parte de abajo como que el monito está mirando hacia arriba y estas son las patitas entonces traba la horquilla en el en el bendix y se mete hacia abajo aquí aquí queda un espacio donde va esta pieza esta pieza es un separador entre el selenoide y los campos en la parte de adentro tiene una una ranura y está donde va a estar una granura o una especie de bultito de plástico y es donde va a estar la dirección en que va a ir este estos campos y habiendo colocado los campos ahora voy a colocarla los carbones estos carbones tienen que coincidir con los con la tapa de los tornillos al ponerla ya introduzco los los carbones quito el plástico que la trae aquí va otro buje entonces lo primero que voy a buscar en los dos tornillos los dos tornillos cortitos y tratarlos de apretar con la mano estos son tornillos de 8 milímetros ya después haber introducido los tornillos ahora si meto los tornillos grandes también son de 8 milímetros entonces con un desarmador de 8 milímetros con un desarmador de cajita o con un dadito de cajita de 8 milímetros se aprieta este esta marcha que esta es la primera parte del ensamblado de esta marcha poner los tornillos largos y poner los tornillos cortitos el selenoide es una pieza independiente esa se puede poner se puede poner después y habiendo apretado los dos tornillos cortitos ahorita voy a poner el selenoide este selenoide tiene los dos tornillos iguales la diferencia es que uno tiene una soldadura por un lado entonces de soldadura va a dar al tornillito este este es el que va hacia dentro y este que no tiene soldadura es el que va hacia afuera es donde viene la corriente de la batería y este es el encendido del vehículo este tornillo cortito y este es el de las el de la orejita de los carbones entonces en esa dirección pongo lo levanto giro y ya busco con los orificios estos tornillos son de 8 de de 4 milímetros voy a tratar de meter los tres y después ya los los aprieto y habiendo introducido los tres tornillos ahora sí los los aprieto porque ya entraron en su en su rosca y ya después de apretar los tres tornillos ahora voy a poner la orejita por la terminal de los carbones en el tornillo que va hacia adentro este se utiliza un dadito de 13 milímetros también de cajita o un con un ras con un dadito de 13 milímetros ya habiendo apretado esto es la parte final del armado de esta marcha ahora me toca probarla para probarla utilizo los los cables de pasar corriente voy a poner la oreja de de la de la marcha en la pinza o la pinza de la oreja voy a tratar de comprobar de que tenga corriente ahora lo primero que voy a hacer es escucharla a ver que porque gire ya la escucho que gire ahora voy a poner la corriente en el tornillo donde viene la corriente de la batería y hacer un puente en el tornillo para el encendido y aquí ya me debe de salir y me debe de girar bueno esta es la forma en que se repara una marcha de un spark espero les guste este video suscribanse a mi canal que Dios me los bendiga muchas gracias gracias